Lamento que hayas pensado que iba a ir Más lejos de esta aventura perdiste la corredura o qué Yo solo vivo el momento, los compromisos no van conmigo Contigo no es diferente, no es la excepción No te claves, no te claves, no te claves, no te claves No quiero compromiso, yo soy una vez de paso y me paso, me la paso Disfrutando de la vida, bienvenida Solo vamos a jugarnos pero más de mil porque yo no doy mal Que levante la mano el soltero feliz, el que duerme con una y despierta con otra Al que llega a su casa, a la hora que quiere Al que no lo regaña, al que no le revisan el celular Al que toma whisky, al que puma un poquito Que levante la mano el soltero feliz Lamento que hayas pensado que iba a ir Más lejos de esta aventura perdiste la corredura o qué Yo solo vivo el momento, los compromisos no van conmigo Contigo no es diferente, no es la excepción No te claves, no te claves, no te claves Yo no quiero compromiso, yo soy una vez de paso y me paso, me la paso Disfrutando de la vida, bienvenida Solo vamos a jugarnos pero más de mil porque yo no doy mal Que levante la mano el soltero feliz, el que duerme con una y despierta con otra Al que llega a su casa, a la hora que quiere Al que no lo regaña, al que no le revisan el celular Al que toma whisky, al que puma un poquito Que levante la mano el soltero feliz Al que toma whisky, al que toma whisky, al que toma whisky A veces duermo solo, a veces no Que tú te fuiste así en la cosa A veces yo me invisto a no sé quién Mientras que tú te vistes de orgullosa, orgullosa A veces duermo solo, a veces no Ahora estoy en mi etapa, favorita Si no quisesse ser mi perdición Yo lo entiendo solo porque es tan bonita Pero a veces, a veces, a veces me persigue tu recuerdo Y por más que me esconduda conmigo Entonces es cuando empiezo a extrañarte Y el deseo se convierte en mi enemigo Y que no se caiga el ritmo compaginio Y que no se caiga el ritmo compaginio A veces duermo solo, a veces no Desde que tú te fuiste, así es la cosa A veces yo desvisto a no sé quién Mientras que tú te vistes, yo orgullosa, orgullosa A veces duermo solo, a veces no Ahora estoy en mi etapa, ahorita Si no, quisiste ser mi perdición No lo entiendo solo porque estás bonita Pero a veces, a veces, a veces Me persigue tu recuerdo Y por más, quemes con dudas conmigo Y entonces, es cuando el día se extrañé Y el deseo se convierte en mi enemigo No lo entiendo solo porque estás bonita No lo entiendo solo porque estás bonita También lo sé, a veces el sol sobre tus labios No lo entiendo solo porque estás bonita 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 Levanta tu mirar y déjame limpiar, con besos esas piernas lágrimas Ven, abrázame mi amor y deja de llorar, sonríe por favor Levanta tu mirar y déjame limpiar, con besos esas piernas lágrimas Es que un ángel no debe llorar, es que un ángel no debe llorar No debiste hacerme caso, me debiste de ignorar, es que un ángel no debe llorar Y un ángel no debe llorar, es que un ángel no debe llorar, es que un ángel no debe llorar Como pude ser tan grosero contigo Ven, abrázame mi amor y deja de llorar, sonríe por favor Levanta tu mirar y déjame limpiar, con besos esas piernas lágrimas Ven, abrázame mi amor y deja de llorar, sonríe por favor Levanta tu mirar y déjame limpiar, con besos esas piernas lágrimas Es que un ángel no debe llorar, es que un ángel no debe llorar No debiste hacerme caso, me debiste de ignorar, es que un ángel no debe llorar No debiste hacerme caso, me debiste de ignorar, es que un ángel no debe llorar No debiste hacerme caso, me debiste de ignorar, es que un ángel no debe llorar No debiste hacerme caso, me debiste de ignorar, es que un ángulo debe llorar No debiste hacerme caso, me debiste de ignorar,斯 ry proposition Me debiste hacerme, inimigo, deja de llorar, sonríe por favor